¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí comienza Todo Sport. No con una entrevista, sino para que charlemos, para que te lo vemos y para que de una forma u otra, como lo hacemos casi todos los días, vayamos contándote y te vayamos contando las nuevas buenas que se vienen. ¿Por qué digo nuevas buenas? Porque a través de lo que fue esta pandemia, y ya llevamos más de 105 días aproximadamente, más o menos después del 10 de marzo, la verdad que nos dio la posibilidad de poder reestructurarnos. Fue como un cachetazo el hecho de que se acabó la televisión, se acabaron los deportes, no se podían practicar por el tema del contagio, y que me parece bien de que, de una u otra forma, todos los deportistas estuvieron y tuvimos la posibilidad de poder resguardarnos y poder cuidarnos, ¿no? Así que, bueno, esto fue un motivo para poder ir reestructurando y lanzando cosas nuevas, cosas importantes. Así que, bueno, como productor ejecutivo de Todo Sport, desde hace 27 años, junto con un gran amigo, con Javier Goitea, quien va a trabajar conmigo, hemos decidido, a partir del próximo martes, de alargar nuestro primer canal de streaming, a través de las distintas plataformas de nuestro canal de YouTube, que lo teníamos desde hace mucho tiempo, además que no lo teníamos tan pero tan actualizado, a través de nuestro canal de YouTube, a través del Instagram, y por supuesto a través del Facebook y de la fanpage, que ya tenemos entre esas tres aproximadamente 32.000 seguidores. ¡Qué lindo! Sí, 32.000 seguidores. Así que, bueno, lo más importante de esto es que vamos a tener la posibilidad de que vos seas partícipe directo de este gran emprendimiento a través de nuestras plataformas virtuales. Vamos a tratar, o lo vamos a hacer, desde el próximo martes, a partir de las 6 de la tarde. Estuvimos haciendo un estudio, un estudio de audiencia, un estudio de mercado, desde hace prácticamente 15 días que venimos trabajando con esto, y vamos a comenzar el próximo martes a hacer nuestro primer noticiero con toda la actualidad deportiva. Atento, con toda la actualidad deportiva, como si fuera todo Sport de Telefe, pero a través del streaming, de las redes sociales, donde vos vas a ser partícipe. Porque quizás estás jugando el volei, estás jugando el tenis, estás en el automovilismo, en el karting de pista, en el karting de tierra. Sé que ya de a poquito todo comienza a andar como era antes, pero lamentablemente sin la posibilidad de tener campeonatos. Entonces, quizás después de octubre puede haber campeonatos, pero hasta acá, cero. Así que nosotros, como siempre, hemos considerado. Vamos a ir adelantándonos a los hechos. Y si hablamos de hechos, podemos decir, dándole estas buenas noticias, ya tenemos muchísimos conectados y le damos la bienvenida. Mi amigo Julio César Medina desde Monteros, la gente de Salta, la gente de Tucumán, de acá de San Miguel, la gente de Concepción, de Juan Bautista Alverde. Bueno, todos van a tener la posibilidad. Porque hoy, lo bueno de esto, que con un solo clic podemos estar en cualquier lugar del mundo. Realmente es así. Y eso nos va a permitir tener la posibilidad de tener todos los deportes en esta gran plataforma. La plataforma de streaming de TodoSport, donde los martes vamos a hacer una actualización y un resumen completo de todo lo que pase durante el fin de semana. Y el día viernes, también a las 6 de la tarde, vas a tener la posibilidad de adelantarte todo lo que se viene el próximo fin de semana. No con partidos, no con campeonatos, pero sí los entrenamientos, los chicos de motocross que van a entrenar a bolero, por ejemplo, los del enduro que van a ir a Chucha, que van a ir allá en Alverde, que van a ir a Nescava, los chicos que están entrenando en el Parque 9 de Julio, el running, el triking, qué sé yo, el bowling, el hockey, que comenzó hace muy poquitito. Vamos a hablar con mi amigo Matías Juárez, para que nos ponga al tanto de todo lo que está pasando con el MMA, por ejemplo, allá en Aguilares, con mi amigo, con Falco Villafaña, que le hicimos una nota importante el otro día. Hay muchísimo, pero muchísimo material, que entre todos vamos a formar esta gran familia, la familia de TodoSport, a través de streaming, junto con, como te dije recién, con un gran amigo, que sabe muchísimo. Él va a ser nuestro productor ejecutivo, nuestro productor en Community Manager. Así que nos va a manejar de todo, vamos a poder ver en las cuatro plataformas, prácticamente en directo, nos vas a poder ver a través de nuestro canal de Instagram, que ya tenemos más de 4.000, créanme, más de 4.000 seguidores, es increíble, muchísimas, pero muchísimas visualizaciones en cada uno de los videos que estamos haciendo, y bueno, ahí lo vemos a Matías Bencini, también va a tener posibilidad la natación, que ya hicimos una nota, el rugby, vamos a estar conectados con los chicos que están jugando afuera, con los chicos que están acá en Argentina, que están en nuestra provincia de Tucumán, realmente muchas, pero muchas cosas. La Fórmula 1 que comenzó este fin de semana, con la primera fecha, el MotoGP, que ya comenzaron a calentar motores, pero todavía no hay una definición de cuándo va a comenzar, pero seguramente vamos a estar en contacto con todo. ¿Qué es lo que está pasando con el fútbol en Europa? Vamos a tratar de tener una actualización, y vos podés ser nuestro corresponsal, en el lugar que te encuentres en el mundo, porque tenemos, pero muchísimos amigos, que nos ven en todos los lugares, por ejemplo, el otro día cuando hicimos una nota de España, nuestro gran amigo Adolfito Valhendri, en esa isla espectacular, donde él está viviendo, donde tenemos una nota pendiente, con uno de los mejores entrenadores de tenis del mundo, que lo estuvo entrenando a Rafa Nadal, bueno, va a estar en nuestro noticiero de todo sport, a través del streaming, así que bueno, estoy muy pero muy contento, son 27 años, que estamos al pie del cañón, como yo digo, nunca un fin de semana, siempre dándole para adelante, siempre tratando de estar actualizándonos, así que formamos un gran equipo, se ha sumado Javier Goitea, y les digo por qué, porque por ahí si tenés alguna posibilidad, de crecer en las redes sociales, esto no se hace de un día para el otro, se hace con mucho amor, con mucha continuidad, y dándole para adelante, y con gente idónea, así que bueno, seguramente está con nosotros también, Anil Ramos, otro de los grandes, que está con nosotros, desde hace muchos, muchos años, bueno, por supuesto Emiliano, Emiliano Riscala, vamos a formar un gran equipo, pero el gran protagonista, vas a ser vos, mandándonos los videos, los vas a mandar a través de nuestro WhatsApp, que ya te vamos a ir anticipando, a través de el Facebook, a través de, por privado, te vamos a ir dando nuestro mail, para que también nos puedas mandar por mail, en realidad, te vamos a dar todas, pero todas las armas, para que puedas ser un gran partícipe, un gran corresponsal, responsable de todo espor, y por qué no, esa persona que también, por ahí que dice, che, cómo me hubiera gustado ser periodista deportivo, o hacer una nota, vas a tener la posibilidad de hacer una nota, porque de pronto estás, en algún lugar donde estás pescando, por ejemplo, en las Termas, en el Paraná, en la isla de Itaitapé, en cualquier lugar, como mi amigo Tito Arnedo, como mi amigo El Bebu, bueno, haces una nota, me la mandás, y en este noticiero, ¿qué vamos a hacer? Los días martes, y los días viernes, a las seis de la tarde, van a poder ser partícipe, y por supuesto, desde ya, agradecerle a las empresas, que en esta parte dura, que nos ha tocado, desde el 10 de marzo hasta acá, nos han ayudado, así que, gracias, seguramente nos van a seguir ayudando, no quiero, en este momento, decir, me acuerdo de cuatro, cinco o seis, pero seguramente me voy a olvidar de otras, pero seguramente, enseguida, la vamos a estar escribiendo, la vamos a estar mandando, la vamos a estar nombrando, a cada una de ellas, pero a ellos, que nos están escuchando en este momento, gracias, mil gracias, porque en momentos duros, como los que hemos pasado, y que de a poquito vamos saliendo, porque nunca nos doblamos, y nunca nos quebramos, siempre le damos para adelante, le dimos para adelante, bueno, ellos estuvieron presentes, y por supuesto, lo vamos a tener más, pero más que presente, así que bueno, estoy muy contento, en este hermoso día, en esta hermosa tarde, fresquita, pero con un gran calor humano, que nos da la posibilidad, de decir, todo es fuerte, está más fuerte que nunca, más presente que nunca, y no te olvides, el próximo martes, nuestro primer noticiero, a través de streaming, a través de nuestros canales, donde, viste, que hoy Netflix, está realmente top, yo soy un gran netflero, donde podés ver la novela, a la hora que vos quieras, a la hora que puedas, a la hora que tengas un tempito, películas, series, bueno, esto va a ser más o menos lo mismo, porque el programa, lo vamos a alargar en vivo, en un momento, los martes y los viernes, a las seis de la tarde, pero si, por esas casualidades, no tenés tiempo de verlo, lo vas a poder ver, a la hora que vos quieras, a la mañana, a la tarde, a la noche, si sos de dormir de tarde, lo podés ver realmente, y vas a tener la posibilidad, de ver en distintas plataformas, en tu teléfono celular, en tu computadora, en tu notebook, en el televisor grande, realmente, en todos los lugares, así que, estoy muy, pero muy contento, gracias a todos, mira, todo es por, se dobla, pero no se quiebra, dice, jamás, vamos por más, Ramiro querido, bueno, muchas gracias César, Julito querido, que siempre está ahí ayudándonos, bueno, de verdad, muchas gracias, simplemente quería, junto a mi amigo Javier, que está aquí a la par mía, quería darle esta gran noticia, y decirle, vamos para adelante, hay mucho, pero mucho por delante, mucho por hacer, y todos nuestros amigos tucumanos, los deportistas, lo vamos a seguir cubriendo, como lo hemos cubierto siempre, y ahora, con esta posibilidad, de estas plataformas virtuales, mucho, pero mucho más, muchas gracias, si Dios quiere, el primer martes, el próximo martes, a las seis de la tarde, lanzamos nuestro primer noticiero de verdad, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!